Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de Marianas, un estilo de los menos conocidos, pero que es necesario saber si se quieren tocar todos los palos flamencos. El compás de las Marianas es de cuatro tiempos, lento como el de los cientos, con la única diferencia de que se tocan por Mi-Fa. Las falsetas que voy a hacer son personales. Bueno, empezamos poniendo la fejilla al dos y con la primera falseta. Esta falseta empieza aquí como si pusiéramos Do con cejilla en el 5 y lo dejamos así y empezamos con doble arpegio. Bueno, ya ha visto esa primera falseta, ahora vamos a hacer un trocito corto. Hay que tener falsetas y trocitos más cortos porque entre letras pueden venir mejor y las falsetas resultar largas. ¿Has visto cómo va? Con el mecanismo de triples lo hacemos dos con pulgar y uno con índice. bueno, vamos a por la segunda falseta. Bueno, vamos a por la segunda falseta. esta es con la cejilla en el 5, como la menor. Dando bajos sexta quinta. ¿Sabes cómo es este acorde? Lo hemos puesto muchas veces, que es como Re, pero con el dedo aquí arriba. Igual, en el 3. bueno, vamos a por otro trocito intermedio, ni largo ni corto. Bueno, un poquito de alzapo y de rajeo. bueno, vamos a por la tercera falseta. bueno, vamos a por la tercera falseta. bueno, vamos a por la tercera falseta. fíjate cómo va esta 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 falseta. es más grande Muy facilito, ¿verdad? Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os sirva y hasta la próxima que será por campanilleros.